El contrato eventualmente por circunstancias de la producción. Es un contrato que se hace cuando en una temporada determinada una empresa que durante todo el año tiene un rendimiento más o menos homogéneo, de repente los clientes aumentan, tiene que trabajar mucho más, etc. Como consecuencia de ello tiene que contratar a más gente porque si no, no puede hacer frente a la que se le viene encima, todo el trabajo que se le viene encima. Se tiene que hacer por escrito, tiene que establecerse siempre la duración. Primero, el tema de la duración, el tiempo que tiene que durar el contrato, segundo, la causa que lo motiva. El contrato tiene una duración máxima de 6 meses en un periodo de 12 meses contados a partir del momento en el que se produzca la causa que justifica la contratación. Si el convenio colectivo lo permite, estos contratos pueden tener un máximo de 12 meses en un periodo de 18. Hay empresas que tienen un morro impresionante, son conscientes de que durante 10 meses o 8 meses tienen una producción muy elevada y luego hay un periodo de 2 meses o 3 meses en el que su producción disminuye. En lugar de ser honrada y hacer contratos indefinidos, lo que hacen es hacer contratos indefinidos a una parte muy pequeña de la plantilla, fijos, y luego durante el 70 o el 80% del año hincharse a hacer contratos eventuales de este tipo alegando que su producción ordinaria es la de esos 2-3 meses y que el resto del año, pues excepcionalmente, la producción le sube mucho y se ven obligados a contratar eventualmente a gente. En el caso de una empresa de jugueterías, necesidad de aumentar la producción de juguetes durante los meses de octubre a diciembre. Esa sería una causa válida para justificar este modelo de contrato. Si en el contrato dice que el objeto que tiene es el aumento de la producción de juguetes y al trabajador, en vez de ponerle a hacer juguetes, le ponen a limpiar o le ponen a hacer juguetes y a limpiar simultáneamente, el contrato se vuelve indefinido automáticamente.